...a la ciudadanía. Nosotros estamos para servir a la población y no servirnos de la población. Tenemos que cambiar esa mala imagen que la población tiene de la policía. Yo constantemente recibo en mi despacho a muchas personas que en las diferentes unidades nos están tratando mal. Entonces tenemos que cambiar esa idea. Y esta es una de las formas. Haciendo los operativos y dejando conforme a la población de que el trabajo que estamos haciendo es positivo. Yo sé que algunos se van a molestar porque los intervienen, pero hagamos la intervención lo más rápido posible. Hay muchas personas que están saliendo de trabajar. Vienen cansados, al igual que nosotros. Pero tenemos que tener un buen trato a la población. ¡Vamos, Milán! ¡Sí, bruto! ¿Qué viene realizando la policía? Bueno, me parece muy bien porque todos tienen que tener sus papeles en regla, ¿no? Siempre con la seguridad más que todo del transportista, ¿no? Sí, sí, es mejor, ¿no? ¿Todo en regla? Todo en regla. ¿Qué le parece el operativo que viene realizando la policía? Está bien, muy bien. ¿Todo en regla con su documento? Sí, todo en regla. Todo en regla. ¿Qué le parece el operativo que viene realizando la policía? Sí, pero quedando todos los días, no solamente cuando alguien le llame o digan algo. ¿Todo en regla con la seguridad del transportista? Todo, está bien. Más del transportista y de los pasajeros. Sí, que vieron. Muchas gracias. Más del transportista y de los pasajeros.